Bien, bien, bien patito, bien patito Ponga, agarra la caña de atrás Dale, eh, tira en cualquier lado, dale Vamos patito, bien patito Pablo, me pasé, pasás por abajo de Patricia A ver Pato, levanto un poquito la punta Si puedo, dice Pato, mirá como está Pato Mirá, hermoso salmón Pato Ajá, está vivo todavía, eh Muy bien, muy bien pato Para vos, compañero Una hembrita, muy bien Impresionante Excelente Muy bien, capo Vale, que saque, pero la pongo Se puede creer, eh No quiere salir Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay color Ya hay color, ya hay color Ay, ya hay color Ay, ya hay color Ay, ya hay color Ay, la gente Ay, el diajo Hola ¿Qué tal? Mira, la persona Mira, la persona 5, 2 Mira, qué chancho Impecable Impecable ¿Qué campeón, eh? Gracias.